Hola chicos, están a punto de ver una de las partidas más emotivas en la historia del ajedrez epicenco. Andrei Esipenko vence a Magnus Carlsen y su reacción le da la vuelta al mundo. Es espectacular. Esta partida es algo antigua, digo algo antigua por no mencionar que es del año 2021. En el Tata Steel, en la ronda número 7, Andrei Esipenko con 18 años enfrenta a Magnus Carlsen. Al final les voy a compartir el vídeo de reacción donde le da la mano a Carlsen y abandona y la cara es espectacular. Simplemente tiene las piezas blancas y Carlsen elige rápidamente la defensa siciliana. Vamos a ir rápido porque es una Neidorf de toda la vida. Alfil E2, E6, alfil E3, simplemente desarrollo. Y aquí es donde Esipenko dice yo vengo a jugar a ganar contra ti Carlsen. Todavía era campeón del mundo Carlsen. La amenaza es muy sencilla. Es hacer G5 y Carlsen no pierde el tiempo. Dice pues yo también te voy a lanzar los peones en la cara marrana. Y muchos dirán bueno David pero que no era una buena idea intentar evitar que el peón avance a G5. Y no nos sirve porque si Carlsen hubiera hecho H6 simplemente F4 y de todas maneras el peón va a avanzar. No lo puedes detener. Entonces Carlsen eligió la manera correcta. B5, G5 atacando al caballo. El caballo se tiene que mover y ahora el peón está presionado con dos piezas y defendido con una sola. Aquí Esipenko tiene que tomar una decisión y elige la mejor jugada. Es evitar que el peón de Carlsen avance. Y muchos dirán bueno David pero no se está dejando un peón. El peón sí, pero no tiene ningún sentido defenderlo. ¿Por qué? Porque si las blancas defienden ese peón, las negras van a avanzar el peón de B4 y van a ganar tiempo sobre el caballo. Y después de que el caballo se mueva, las negras van a estar de maravilla. Y de esto no se trata. Entonces Esipenko dice voy a evitar que el peón gane tiempo sobre mi caballo. Y si quieres este peón, tómalo. Carlsen dice acepto el reto. El detalle es que ahora la columna ha quedado semi abierta para las blancas. Y si en algún momento Carlsen pensaba en rocarse en corto, ahora lo va a tener que pensar varias veces. Esipenko desarrolla su dama, presiona el alfil en dos ocasiones con dos piezas. Carlsen dice pues adiós a ese alfil. Y ahora desarrolla su dama Carlsen. Tiene una idea muy sencilla. La idea es hacer G5 con el peón y después quizás intercambiar damas si se le permite. Esipenko dice no, a mí no me importa, a mí no me vas a meter ese peón y al contrario, te voy a empezar a presionar con G7. Carlsen tiene que hacer algo y lo que hace es avanzar el peón. Y este movimiento debilita la diagonal. De momento parece que no es peligroso, pero más adelante nos vamos a dar cuenta que sí. Y muchos dirán bueno, pero aquí había un truquito, aquí hay un truquito que muchos quizás se den cuenta de él, que Carlsen si no hubiera avanzado el peón quizás habría atrapado a la torre. Y sí, en teoría la atrapas, pero esta posición con el rey en el centro es demasiado peligrosa y hay demasiados temas, sacrificios. Por ejemplo, esta posición simplemente es espectacular. Obviamente no se quiso meter en eso Carlsen, prefirió simplemente la vieja confiable, avanzar el peón en roque largo y la dama de Carlsen retrocede. Obviamente no se puede permanecer allí y ya tomar el peón de H2 ya es demasiada avaricia por parte de Carlsen. Carlsen, F4, alfil B7, el rey va a una mejor casilla y ahora viene el primer error significativo de Carlsen en la posición. Caballo C6, parece que es una jugada temática de desarrollo y parece que no hay nada malo en ello, pero sí lo hay. Y van a darse cuenta cómo es Ipenko detecta el problema táctico. El problema es la diagonal, caballo por peón y caballo por caballo. Bueno, pero qué le pasa a Ipenko? Y el truco es este, que ahora el alfil está tocado y la torre está atacada. Esa es la problema. Ipenko va a recuperar material. Carlsen dice, bueno, no pasa nada. Recupera la torre, recupera el alfil, no pasa nada. Yo me enroco. Pero fíjense la posición tan fea en la cual se quedó Carlsen. El peón de F4, E4 y F van a avanzar, van a debilitar al rey. El peón de H va a seguir avanzando. Es una posición horripilante. El peón de B5 está tocado muy rápidamente. Carlsen está en una posición inferior, pero vamos a ver qué es lo que hace. Dice, ok, no pasa nada. D5, la idea es quitarle casillas de escape a la dama para colocar una torre de frente a ella. Ipenko dice, no me importa, tomo el peón, acepto el reto. Carlsen dice, pues, ¿a dónde vas a ir? ¿A dónde vas a ir ahora con esa dama? No tiene muchas casillas a dónde ir, pero es Ipenko encuentra la mejor jugada en esta posición. Traten de pausar el video y encontrar cuál es la mejor jugada en esta posición. Si no le han dado like al video, este es un momento de llegar a lo bueno de la partida. D6, atacando a la dama de Carlsen. Y aquí Carlsen lo que hace es tener que mover la dama. No puede intercambiar damas en esta posición. ¿Por qué? Porque si toma la torre, toma la dama Carlsen, el problema es que este caballo queda atacado. Y el caballo no se puede ir. Si el caballo se va, la torre entra en octava. Entonces, lo único que le queda a Carlsen le quedaría, si hubiera jugado eso, es defender. Y simplemente es insostenible la posición. Y no puedes aumentar la defensa con la torre, porque el peón corona. Tienes que mover el caballo y se acabó la partida. Vas a coronar y es una horripilante. Es por eso que no, en esta posición, no puedes cambiar damas. Carlsen mueve la dama y Ezi Penko toma el peón de B5. Y aquí viene un movimiento crucial. Carlsen dice, ok, te toco la dama. A ver a dónde la mueves. Y aquí hay temas tácticos. Como pueden darse cuenta, las dos torres están apuntando a esta posición. Y aquí Ezi Penko no hace la jugada más lógica. En la que creo que a cualquiera de todos nosotros se nos hubiera ocurrido. Creo que la jugada que a cualquiera se nos hubiera ocurrido es dama de dos. Dama de tres, perdón. La idea es mantener defendido ese peón. Pero Ezi Penko dice, no. C4. Entregándole el peón a Carlsen. Y Carlsen no lo piensa dos veces. Dice, pues, adiós ese peón. Y el truco es este. Que ahora Ezi Penko le ofrece el intercambio de damas. Nuevamente, Carlsen no puede intercambiar damas. Si se le ocurre intercambiar damas, obviamente tenemos la misma posición. El peón está a punto de coronar. Las dos torres están atacadas. El caballo está atacado. Puedes abandonar en esta posición. Estás perdido. ¿Qué es lo que hace Carlsen? Mueve la dama. No le queda otra. Ahora Ezi Penko quiere intercambiar piezas. Simplemente pasa la torre para la defensa. Y aquí Carlsen le pone un pequeño truquito a Ezi Penko. Una pequeña amenaza. Con la idea, lo está provocando Ezi Penko para que coloque el alfil aquí. Dándole un doblete a la torre y al caballo. Seguramente eso es lo que quería Carlsen. Y Ezi Penko no cae en esa trampa. Lo que hace es intentar simplificar la posición. ¿Por qué quiere simplificar la posición Ezi Penko? Porque sabe que el peón de D6 está cerca de coronar. El caballo no se puede marchar. Y si se cambian un par de torres, es cuestión de trámite. Para que el alfil venga y quite los bloqueadores del peón. Y se acabó la partida. Pero muchos dirán, bueno, ¿cuál era la idea de Carlsen? ¿Por qué Carlsen estaba provocando esto? Yo creo que es una buena jugada. Y ustedes dirán, pues sí, parece que es una gran jugada. Estás amenazando con ganar una pieza y estás amenazando la torre. Pero Carlsen, esto es lo que quería provocar. Que Ezi Penko se equivocara. ¿Y por qué es un error? Porque Carlsen iba a entregar la torre. Y luego hay todo tipo de contrajuego. Mínimo tenía tablas por continuos. Después de perseguir al rey y sacarlo de su escondite. Este era el contrajuego de Carlsen. Pero Ezi Penko dice, no, te voy a intercambiar torres. Carlsen dice, no, no quiero intercambiar torres. Te ataco al rey. El rey avanza el peón de B3. Atacan a la dama de Ezi Penko. Ezi Penko tiene que retroceder. Ahora intenta activar la dama Carlsen. Ataca la torre. Se mueve. Y ahora nuevamente Ezi Penko vuelve a la misma posición. No se puede intercambiar damas. Recuerden. Carlsen abandona a su suerte a su caballo. Intentando buscar alguna clase de contrajuego. Alguna clase de sacrificio. Y Ezi Penko encuentra la mejor jugada. Que es clavar a la torre. Intentar simplificar y clavar la torre. Si a Ezi Penko se le hubiera ocurrido en esta posición. La jugada lógica que es eliminar al caballo. Se acabó la partida. Se sacrifica la torre. Y simplemente en un par de movimientos te van a destrozar. Se acabó la partida. Es por eso que Ezi Penko encuentra la mejor jugada. Que es clavar la torre. Ahora ya no es posible sacrificar la pieza. Porque simplemente la torre no puede venir. Y la dama sola no puede hacerle daño al rey. Carlsen no le queda otra más que intercambiar torre por torre. Y ahora intenta nuevamente buscar amenazas. Aprovechando que el peón está clavado. Ezi Penko dice no. No está clavado. Defiendo con el rey. Ahora intenta nuevamente atacar este punto Carlsen. Ezi Penko ahora sí toma el caballo. Carlsen presiona. Pero ahora Ezi Penko simple y sencillamente defiende con la torre. Todo está defendido. Y parece que se le están acabando las amenazas a Carlsen. Toma el peón. Jaque. Avanza el peón. Y en esta posición Carlsen abandona la partida. No hay manera de evitar que el peón siga avanzando. Y va a coronar. Y tienes que entregar. Por ejemplo si no puedes. Ni siquiera puedes tapar con la torre. Porque el alfil está protegiendo. Estás completamente perdido. La única manera de evitar que corone o es entregar material simplemente no tiene ningún sentido. Les voy a dejar en un momento más la reacción para que vean la cara de Ezi Penko de incredulidad. De que no podía creer que había ganado. Pero antes les tengo una noticia. Bueno les voy a dejar un cupón aquí. En el tablero simplemente de un porcentaje de descuento. Acabo de lanzar un nuevo curso. Si David. Un nuevo curso. De la defensa india de rey. Y le puse gana en ajedrez con la defensa india de rey. Ahora tengo de la siciliana. Del sistema Londres. Y de la india de rey. Todos los detalles se los dejo en la descripción de todos mis videos. Si le quieren dar una checada. Realmente me pasé semanas enteras grabándolo y preparando. Son más de 10 horas de contenido. Estoy seguro que les va a gustar. Aprovechen el cupón de descuento para que sean los primeros que lo adquieran. Y pues nada. Les voy a dejar el video de reacción. Increíble. Creo que estos momentos son muy emotivos para el ajedrez. Obviamente la cara de Carlsen de pocos amigos. Pero un dato interesante acerca de este duelo. Es que es la primera ocasión en la cual se enfrentan de manera presencial a ritmo clásico estos ajedrecistas. Y qué bonito. Qué bonito recuerdo. Seguramente le quedó de cipenco. Y pues nada. Espero que les haya gustado mucho esta partida. Y nos vemos en la siguiente. Chao. Chao.